¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer en la moto? Telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente Te la volaría De noche de día, de noche de día You know I'm just too fly away If you wanna you can take a private plane A kilómetros estamos conectando Y no aprendes aunque no me estés tocando